¡Qué felicidad! Bueno, primero os voy a contar, me voy a presentar para que todo el mundo sepa mi nombre. Pero una cosa, por favor, eh. Una promesa primero. No os riáis, ¿vale? Porque cuando digo mi nombre, por algún motivo, todo el mundo se termina riendo y me da a mí un poco de vergüenza, luego me pongo roja como un tomate y esas cosas. Bueno, mi nombre es, aquí estoy para todas vosotras y vosotros, pirata, cara, de rata. Y los adultos es lo peor, de verdad. Son reídos. Y claro, a partir de aquel día, todo el mundo empezó a llamarme pirata, cara, de rata. Eso fue lo que pasó. Mira, os voy a contar la historia, ¿vale? Así os dejáis de reír de mi nombre, sobre todo de tú y tú, que os he visto. Ya cuando os veo por ahí, no sé siquiera que tengo un grabado, eh. Igual os cuento una pesadilla. Bueno, entonces, esto fue así. Vivo en un barco gigante con un montón de piratas. Y a los piratas hay muchas cosas que no nos gusta hacer. No nos gusta madrugar. Y a los piratas hay muchas cosas que no nos gusta hacer. Pienso que no hacen nada, las piratas son masquerosas. Cucarachas, gusanos. A mí me dicen que cuando hay mucha basura de repente empiezan a salir y no sé de dónde, hay unas gusas de blanco que son asquerosas. ¿Blanditos y viscosos? Pues no son gusanos. Papeles, botellas, bonita podrida, cascarada de plátano. Claro, aquel día nos dimos cuenta que o limpiábamos el barco o limpiábamos el barco. Así que nos pusimos todos los piratas en una asamblea piratística. Y empezamos a echarnos a suertes. A ver, a quién le tocaba limpiar una cosa y a quién le tocaba limpiar otra. Así que nos lo echamos a piedra, papel o pirata. ¿Sabéis, no? Cuando vamos. Y ahí empezamos, piedra, papel o pirata, piedra, papel o pirata. Y a mí me tocó limpiar una parte asquerosa del lado. La más asquerosa. Adivinar cuál. No, el lado por suerte no. Pero es una parte igualmente asquerosa. No, 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 la más asquerosa. La bodega. Las bodegas del barco. Las bodegas del barco para que lo sepáis, es como...